La pregunta que se les ha dado a conocer ahora es cómo retomará los territorios que las maras se han apropiado. Es el turno de responder del candidato del partido Mi Familia, Julio Rivera Clavería. La primera parte que hay que tener clara es que la primera etapa tiene que ser eminentemente operativa. Es decir, la Policía Nacional Civil con los recursos que tiene, que tiene un presupuesto limitado de 7 mil millones de casales, pero de los cuales el 8% va para la inversión en la Policía Nacional y el resto para puros gastos de funcionamiento, no permiten que la policía pueda tener un presupuesto adecuado. Entonces, lo primero que hay que hacer es mejorar el presupuesto del Ministerio de Gobernación y específicamente de la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario para crear esas tres cárceles de máxima seguridad de las cuales les hablé previamente. Pero paralelamente, el Ejército, conjuntamente con la Policía Nacional Civil, pueden entrar a estas áreas en coordinación, en coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público a quien le corresponde la acción penal. Por lo tanto, si no participa el Ministerio Público en este tipo de operativos, no podrían tener ningún tipo de relevancia en Guatemala porque las capturas serían ilegales. Por lo tanto, la coordinación interinstitucional es fundamental. Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Ministerio Público y las instituciones de inteligencia. La inteligencia policial, la inteligencia civil y la inteligencia militar juegan un papel determinante previo a que esta parte operativa se pueda poner en marcha. Pero, en segundo lugar, yo insisto, la parte de prevención del delito juega un papel determinante y esto también corresponde, no con exclusividad, al Ministerio de Gobernación y al Ejército, sino también, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo. ¿Qué tenemos que crear? Generar las oportunidades para que los jóvenes no caigan en este tipo de delitos. Muchísimas gracias al presidenciable del partido Mi Familia. Sabemos que como parte de las reglas de este foro está que si uno de los candidatos se siente aludido por la respuesta de otro candidato, solicita el derecho de réplica. Y en este momento se utilizarán los 30 segundos por parte del candidato del partido Nosotros, Rudy Guzmán. Muchas gracias. Hablar de Haití es otro país, pero yo vivo en Guatemala. Yo vivo en Guatemala y es lástima. Y lástima que todos hablamos de seguridad, pero no hablamos del poco salario que tienen los policías del sistema penitenciario, 2,370. Yo me quiero enfocar a darle a ellos y reindicarles económicamente todo lo que ellos necesitan. Muy bien, en la siguiente pregunta es turno del candidato presidencial por el partido PIN, Luis Lam. Rudy Guzmán de Partido Nosotros, perdón. El flagelo de la extorsión ha sido catalogado como un cáncer social. ¿Cuál va a ser su política de combate a las extorsiones? Escuchamos entonces a Rudy Guzmán del Partido Nosotros. De frente con las extorsiones no es posible que el comercio nacional esté encerrando sus operaciones aquí en Guatemala y se vayan a otros países. Como evidencia, una cadena de restaurantes que acaba de cerrar dos o tres locales por las extorsiones y tener una policía que no está actuando por la misma situación de las condiciones que tienen el sistema de gobernación y el sistema de policías, que hoy por hoy hasta las instalaciones dan lástima. Hubieron dos modelos de comisarías y solo se quedaron por modelos porque no actuaron más allá de lo que en realidad se dice la palabra modelo. Tenían 80 cámaras, hoy no las tienen. Un año dilataron las cámaras. En mi gobierno le daremos a los cuerpos de inteligencia, equipo tecnológico para que el policía tenga a la mano la llamada y esa llamada va a ser cuadrangulada con antenas vía GPS para encontrar a los delincuentes. En mi gobierno haré acuerdos con las agencias que distribuyen la señal telefonía privada para que ellos nos vayan a dar el acceso a tener la ubicación de esos teléfonos que hoy por hoy son varias denuncias por cada uno de los números y no hay forma que bloqueen ese número, siguen extorsionando. Mis amigos, muy importante tomar en cuenta que hay que darle equipamiento a la policía para que ellos hagan bien su trabajo. El ejército lo voy a utilizar en casos muy extremos donde la fuerza de armamento sea equivalente al ejército y no como a la policía. Los soldados fueron instruidos y capacitados para la soberanía y cuidar la frontera de nuestro país y serán llamados en su momento para que acudan. En dado momento se solicita en el caso de que el ciudadano corra algún riesgo. Gracias, candidato. Para responder la pregunta sobre la política de combate a las extorsiones, es el momento de escuchar esta respuesta del candidato del partido PIN, Luis Lam. Miren, las extorsiones definitivamente es un flagelo en Guatemala. 61% de las extorsiones son en contra de las viviendas, 31% en contra de comercios y el 9% en contra de transportistas. Es algo que nosotros debemos de arreglar inmediatamente y esto viene amarrado con tomar el control de las zonas rojas. Como les repito, yo he participado en tomar control de zonas rojas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Hemos utilizado al ejército de Guatemala para establecer un cordón sobre las zonas que nosotros ya sabemos. Las fuerzas de seguridad ya saben en dónde están los mareros, ya saben en dónde se encuentran las pandillas, ya saben cuál es el modus operandi. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un cordón. Y una vez que el cordón está establecido por parte del ejército de Guatemala, entonces la Policía Nacional Civil puede entrar e introducirse para identificar específicamente cuál es la inteligencia que ya se tiene para establecer y encarcelar a los extorsionistas y a los mareros. Tiene que hacerse operativamente de una manera muy estratégica. Y nosotros como Partido de Integración Nacional PIN también queremos penas drásticas para los mareros extorsionistas y para todos aquellos que están metidos en la delincuencia. Hoy por hoy la extorsión tiene una pena de prisión de 6 a 12 años. Nosotros, como jóvenes que queremos un mejor país para nuestra Guatemala, el país que nos merecemos, queremos aumentar, junto con nuestros diputados, esas penas de 10 a 15 años. De esa manera, aquel que esté involucrado en maras o en extorsión, que sepa que una década de su vida la va a pasar en prisión, por lo menos una década, si no es que los 15 años como pena máxima. Así que necesitamos penas más drásticas para la delincuencia, para que sirva de atenuante para los jóvenes que quieren introducirse en la delincuencia. Y esto no quiere decir que no vayamos a hacer también medidas preventivas para que no se involucren. Queremos rescatar Guatemala y necesitamos hacerlo con mano de hierro, con pie de hierro y con vara de hierro.